¡Hola mis hijos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy. Quiero que me acompañen a ver a este niño que hace parte de que estamos en el grupo de los mexicanos que nacemos donde se nos da la chingada gana, con el toque ahí también mío. Oigan, este vídeo se viralizó muchísimo en redes sociales, especialmente en TikTok, y es que este niño de origen africano le hace un berrinche a su mamá porque él dice que quiere ser mexicano para poder comer quesadillas auténticas mexicanas, y es que para nadie es un secreto que la comida mexicana es deliciosa, es diversa, así que muchos estamos ahí diciendo también, yo quiero ser mexicana para poder comer tacos, yo quiero ser mexicana para poder comer mole, y así sucesivamente. Realmente a nivel personal son muchísimos los platillos que me gustan, así que está difícil escoger uno solo, pero debo decir que también disfruto mucho de las quesadillas, me encanta, y creo que al colombiano promedio amamos el queso. Así que sin más vamos a ver el vídeo que se hizo viral por esa berrinche conversación que tiene este niño de origen etíope o africano, y también vamos a ver el siguiente vídeo, la continuación de esta historia, porque parece ser que le dieron la posibilidad de realmente convertirse y sentirse en todo un mexicano. Así que hagámosle, como siempre recuerden que aquí en la descripción les dejaré los créditos de Zona 3 Noticias y de la otra cuenta que se llama Elmana Reynosa. Así que nos fuimos y también recuerden que si me quieren apoyar lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita y vamos a hacer esto por aquí más pequeñito para que se pueda ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Mejor por este lado entonces, porque no sé qué sucedió, pero bueno. Nos vamos por aquí a seguirlos y bueno, escuchémoslo ahora sí. Yo quiero ser mexicano. ¿Por qué quieres ser mexicano? No. ¿Por qué no? Él le dice, la mamá le está diciendo ahí, entonces, ¿quiere ser mexicano para poder comer quesadillas? Y él le dice, sí, o sea que ya no quiere ser más africano. Ni yo, no. ¿Quiere ser mexicano? ¿Por qué crees que quieres ser mexicano? ¿Por qué quieres ser mexicano? Porque Negasi es mexicano. Negasi es etiopiano, también. Él tiene mexicano, pero él es etiopiano, también. Pero ¿por qué estás mexicano quiero ser mexicano? Porque su familia no está mexicano. Es su familia no está mexicano, pero yo no soy mexicano, pero él es mexicano también. Mas yo soy mexicano. ¿Cómo vas a ser mexicano si 03Deal a mi padre están mexicanas? ¡no! MEXICO! Tienes EPA, africanos, blancos, destap Jaío, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser mexicano? ¿Huh? Porque yo comienes quesadillas. ¿Por qué quieres ser mexicano? Sí. ¿Por qué quieres ser mexicano? ¿Por qué no quieres ser de África? No. ¿Por qué no? Porque quiero ser mexicano. ¿Por qué te lo sacas de mexicano? ¿Por qué quieres ser mexicano solo porque tienes que comer quesadillas? No puedes ser mexicano. ¿No puedes? ¿Por qué no quieres ser mexicano solamente porque quieres comer quesadillas? Sí, sí, sí. ¿Y te lo piensú, hija? Sí, sí, te lo piensú. Y parece que estaba hablando como de un jugador de fútbol. Y entonces él dice, es porque Nagasi es mexicano. Y la mamá le dice, sí, pero es que él tiene mamá mexicana y tiene raíces mexicanos. Parece ser que es mitad africano, mitad mexicano. Entonces la mamá le dice, pero pues no puedes ser mexicano porque tus papás no son mexicanos. Y él, no, yo sí quiero. Pero yo no soy mexicano también. Porque tus padres no son mexicanos. Su mamá es mexicana. Yo no soy mexicano. Tu papá no es mexicano. Pero yo soy mexicano también. Sí, tú vas a ser mexicano si tus padres son mexicanos. Yo no soy mexicano. Ok. Ok. Ok, le dice la mamá, pero tienes que calmarte. Ay, cómo la vieron ustedes. Me parece muy chistoso y muy curioso. De que él a su edad no, o sea, tan, tan pequeño, tenga como esa capacidad de decir, yo quiero ser mexicano porque yo realmente quiero poder comer esto o lo otro. Ay, discúlpenme por aquí que quiero ponerles el TikTok más grandecito para que lo puedan ver de una mejor manera. No sé por qué se me enredó esto por aquí, pero listo. Aquí andamos. Así que, bueno, continuemos con la segunda parte del video que es donde justamente ya le dan la posibilidad a este niño de que darle sus papeles. Ah, mexicanizarlo, mexicanizarlo. Así que, bueno, veámoslo. ¿Se acuerdan de este pequeño? ¿Por qué quieres ser mexicano? ¿Eh? Porque yo comía quesadillas. ¿Porque comías quesadillas? Sí. ¿Cómo vas a ser mexicano si no tus padres son mexicanos? ¡Oh, no! ¡Más, no! Juntos logramos contactarlo. Juntos logramos contactarlo. Mándale una orden de quesadillas, el mexicano, hacemos donde se nos da la gana. Aquí va llegando al hotel. ¡Ay, qué hermosura! Hola, ¿qué tal mi gente? Vamos a conocer a Sevian, que quería unas quesadillas. Vamos a dar una sorpresa, le vamos a regalar un uniforme de la selección. Y un bonito, entonces vamos a acompañarme a ver la sorpresa. ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Hola, Sevian! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? Bien. ¿Sí? ¿Qué te hagas? Oh, wait, ¿dónde están? 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Y en el de bola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, qué lindo! ¡Dónde están! ¿Tea más? Sí. ¿Tú son? Vean su cara de felicidad. Estaba disfrutando sus quesadillas. ¿Te gusta la quesadilla? Santi se llevaba su quesadilla. Gracias incondicionales, sin ustedes esto no hubiera sido posible. ¿Te acuerdan de este pequeño? Amé, 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 debo decir esta historia de verdad que está muy, muy bonita, muy interesante. Cuéntenme si ustedes ya la habían escuchado, si sabían cómo se llevó a cabo esta historia. Y bueno, finalmente el desenlace, porque déjenme contarles que yo sí había visto el primer video, pero no sabía el desenlace. Y me encanta, me encanta el cómo se la goza toda, cómo realmente se vive la experiencia al máximo. Creo que es algo muy bonito y que justamente muestra la inocencia de los niños. Y bueno, es curioso el ver cómo todo el que no entiende, digamos al 100%, cómo funcionan ciertas cosas relacionadas con el tema, por ejemplo, pues de la ciudadanía o de si una persona nace aquí o no, pues de ese tipo de cosas. Él se deja llevar por su corazón. Por su corazón y también porque lo conquistaron por la comidita, señores. Así que, bueno, me alegra este final feliz. Creo que él se gozó toda la experiencia al máximo. Y bueno, pues vamos a ver si también le van a dar su nacionalidad mexicana. Que estaría muy interesante. Yo también necesito hacer una campaña y decir que me encantan las quesadillas. A ver si también puedo vivir esta experiencia así de chévere. Ah, no mentiras, no, obvio no. El niño que tiene su inocencia. Qué bonito, qué bonito, de verdad. Y ahí es donde uno se da cuenta de la amabilidad de los mexicanos. Siempre dispuestos a dar, siempre dispuestos a explicar. Y creo que justamente ahorita que estoy de viaje aquí en México, lo siento y lo veo de una manera impresionante. En serio que sí. Así es como nos tratan los mexicanos a las demás personas. Así que es increíble. Bueno, mijos, recuerden que si les gustó este video y si quieren que este niño se convierta en mexicano, déjenles el like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.